A Pedro Sánchez no le controla nadie, ejerce un poder absolutista, es el rey sol del Partido Socialista, ha llegado a acuerdos con Bildu, ha llegado a acuerdos con Esquerra Republicana y eso no ha pasado, nadie ha puesto un pero, convocó unas elecciones anticipadamente sin encomendarse a nadie, ni siquiera el trámite preceptivo de informar antes al Consejo de Ministros que hacerlo público en medios de comunicación. Pedro Sánchez no está sometido a ningún tipo de control, a ningún tipo de escrutinio y en ese sentido el Partido Socialista es débil y hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hace, pero no tiene mecanismos internos para poder expresarse.